te saludo nuevamente desde famous close up para contarte que días atrás veíamos muy entusiasmados a los ex timbiriches porque estaban muy ilusionados con este tema de los avances que había tenido la filmación de su bioserie que justamente estaba también dando que hablar recientemente y sin embargo ahora pues este panorama ha cambiado porque justamente varios de los cantantes han empezado entonces a desligarse de este proyecto no quieren ser relacionados con esto incluso nadie quiere abordar este polémico tema que involucra al productor luis de llano y es que justamente lejos de estar con esa idea que se esperaba que fuese esta bioserie de contar entonces los éxitos de esta banda la experiencia de sus integrantes las canciones y su historia todo esto simplemente perdió su rumbo ya no es lo que ha generado protagonismo sino simplemente ahora todo queda marcado precisamente por esa situación que involucra al productor luis de llano luego de estas declaraciones que hizo sasha sopol recordemos también entonces que se está diciendo en la actualidad que los ejecutivos de televisa han decidido entonces frenar este proyecto porque justamente desafortunadamente para ellos también esta historia ya ha quedado con una mancha roja en su haber y de hecho pues esta sería la razón por la cual la ilusión que tenían estos integrantes de timbiriche de participar y contar toda esta experiencia se ha visto opacada porque recientemente también ustedes saben que sasha decidió alzar la voz y hablar y señalar a su ex manager de haberse sobrepasado con ella cuando ella tan solo era una niña una adolescente y ahora entonces toda esta historia que posiblemente era llena de magia de ilusión de éxitos de vivencias de todos ellos durante su participación ha quedado simplemente a un lado porque está como alejada de lo que sería realmente esta vivencia de la realidad que ellos tuvieron presente entonces pues justamente se conoció que las casas productoras que estaban interesadas en esta en este proyecto pues simplemente decidieron retirar sus ofertas al mismo tiempo incluso que tenían sobre la mesa y alegaron entonces que estaban como muy gastadas porque con este tema de la situación sanitaria pues las cosas no estaban fluyendo bien y de esta manera pues simplemente decidieron hacer a un lado este proyecto y cancelar por completo entonces esta bioserie además de esto no podemos obviar que incluso los mismos integrantes de esta agrupación decidieron reconsiderar el hecho de participar en esta bioserie porque no quieren verse involucrados entonces en esta situación no quieren ser cuestionados en este tema aunque algunos ya han salido a dar el respaldo a Sasha pues se dice que esto era un secreto a voces y otros simplemente quieren mantenerse bajo perfil en esta situación que es tan delicada y que definitivamente en el transcurso de los días quizás veremos cómo se sigue desarrollando quiero saber qué opinan ustedes al respecto piensan entonces que se debe cancelar esta bioserie piensan al revés que esto debería realizarse para que se contara la verdad y por eso simplemente televisa quiere minimizar un poco las cosas hasta el momento para luego quizás más adelante sacar este proyecto vean dejando sus comentarios y por supuesto no olviden tampoco seguirnos en facebook como famous close up